¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! i'm going there you would be lies to follow first blood already that's what happens when you get too excited the next ring's far do not get caught outside of it this will bind them i've been down i'm quick and you're dead so 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No quite the trip to the rake! ¡Boop! ¡Optics here! ¡Sniper! ¡Extra supplies here! ¡No take them! ¡Or no! ¡I don't care! ¡Suscríbete al canal! Can you reach the ring in that time? Don't go thinking I owe you anything. New castle's got you. That location interests me. We'll be well positioned there. Not much of a champion now, were they? Oh, my ultimate's ready. Brace yourself. Got some extra supplies for us. Knockdown shield here. Additional supplies here. Buster, over there. Spotted a victim over there. You got it. Pure package coming down. Fuck! Fire! Fire! Move! My eyes are there. I'm under fire. New shield. I'm fine. The enemy's moving in. This is what superior looks like. That was the last one. Until the next one. Evo shield here. Level three. Reinforcing my Evo shield. Close range. Backpack here. Level two. Ultimate accelerant here. It's excellent here. Putting a Phoenix kit to use. Top of the mission is life and half. Attention. There is a new kill leader. Spreading open this hold. New kill leader. Surely you can take the title from them. They all stay... Got off of here. Heavy mag here. Skull piercer. Level three. My ultimate's ready. Brace yourself. Find me light ammo. Ultimate accelerant here. Optics here. Optics here. Sniper. New kill leader appointed. New kill leader. Surely you can take the title from them. Light ammo here. Optics here. Close range. Staring through reality. Let's go here. Let's attack here. I got you back. Come on, let's rain down on them there. Come on, let's rain down on them there. Come on, let's rain down on them there. Short beat the shadows. Many targets. Fire. Close. Fire. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 The Apex Games Come for revenge Stay for the beautiful women The Syndicates took me near to die But I just keep on disappointing them I got this thing in the box Or... There's a bag You know, whatever the case, we're winning Introducing your Champion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ma... Mmm, no ma... No ma... No ma... Just go to this... No ma... No ma... No ma... No ma... No ma... No ma... ¡Suscríbete! 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 Why are we teammates with boy? That's us That boy bites it We're getting beat He is locked He's just melting no por ejemplo vamos a la Isiloha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a los que nos dicen! ¡A la parte de ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Has sufrido un fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, haces un poco fácil, man! ¡Ai! ¡Alert 5! ¡Sockeles en stand-by! ¡Ready for burn! ¡Burn is a go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Extended light now, here! ¡Level 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Que? ¿Cóndo? ¿Que? 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 ¿Cóndo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué? 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 1 por ahí No es 1 por ahí, 1 es 1 por ahí Es veneración ¿Qué? Yo, 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 yo No, yo, yo, yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ir a frgar? ¿Dónde está la mesa? ¿Eso es un grupo de huevos? ¿edgués? ¿Dónde está de兩 squadras? ¿Dónde está el grupo de agarras? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Seguimos que no se acerque. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¡Nos vemos! ¿Nos vemos, no? ¿Qué? ¡Gracias! 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 no es muy duro oye, no me hagas ¿Estamos en la casa? Sí ¿Los llamas? ¿Los llamas llamas? ¿Los llamas 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 llamas? Seguimos en el segundo ring. En el segundo ring. El primer blood. Y el buen blood moon. ¿Qué es? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahívjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Florence! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cear packs! ¡Cear packs! ¡Aquí está la acción! ¡No! 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 Just what I needed. Let's head in that direction, darlings. I'm gonna get it here. Let's go. My shields need a bit more power. Give them the shields. Give them my shields a recharge. Well, enough of that. Getting out here. Far it up. Jumping. Shields recharging. I'm not enemy. I'm not enemy. I'm not enemy. I'm gonna fight it. I'm gonna fight it. This one is hitting the territory. Oh, are you out? ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aha! ¡Está bien! ¡Aha! ¡Aha! ¡Todo este! ¡Aha! 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 ¡Dale! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta no hay nada para ver! ¡No se pueden ver! y es muy bueno a ver a ver a ver a ver a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Está bien? ¿Me está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no hay imágenes ¿El tengo imágenes? ¿Por qué? Pero la reina, ¿no? ... ... ... ... no 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 ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sí, conneros de una batalla alguien le dice, vaya a la barra ahí está la foto ahora está ¿Y el equipo de la policía? ¿Has ido por el poliathelum? ¿En el caso? ¡Boros, ghat! ¡Era, napezo! ¡Segando! ¡No hay que nada! y gracias Yeah, no se ve más, no se ve más, se ve más como uno de los líderes. En la última�ómula, no se ve más, lo hemos visto en la otra partida. La edad traslada para la segunda ala. Tiene de más allá. No se ve más. Ok, Perfecto. No hay que volvernos, no sé, perdón. Ahora vamos a ver. Be ready, Newt. An enemy landed near us. Oh, I'm in the ring already. I spot a good news, that. Oh, I'm in the ring. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Spent gunpowder Smells like victory Colloidal, Estradaminal, Magical Concoction Introducing your champion I like the wind in my hair Bugs in my teeth And long walks off a high cliff I'm the jumpmaster I'll finish my tea on the way Well then, why don't we land there? Call us shooting stars! Why don't we land there? Long head first, but not yet I'm going to land there I'm going to land there What? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada, no hay nada ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? No hay nada ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Estoy activado! y 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 No hay nada La vida es un beso ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. ¡No! 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 Backpack here, level 3 No, 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 no No, 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 no No, 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 no But I think it has to be destroyed I know it's not a only way to do the wall It doesn't work The fapl減 was turned to this Rack was turned out No Look at that What is it that one? ¡Dada, dada, dada, dada! ¡Lat! ¡Vadidish! ¡Vadidish! ¡Dada, dada, dada, dada! ¡Dada, dada, 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 dada! ¡Vadidish! 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 ¡gi, jada, Jadi! ¡Lat! las dos no vayas y lo ganitao y say selecto por it is a video spot fight for it on guess it's a rt my dad we didn't admire it's a party on it a down i guess it'll no hay idea no hay idea we got this round squared away magic is in the eye of the beholder the girl with a cold heart cash is always miss right oh my god 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 ¿Quién? ¿Lighting over there? ¿Quién? ¿Lighting over there? ¡Lighting over there! ¡Lighting over there! ¡Lighting over there! ¿Quién? ¡Lighting over there! ¡Lighting over there! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Eto segundo! ¡Eto 3-1 y ato 2! ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el camino? Nunca dejadme. Introduciendo a tu champion. This little vipers got her mom's fangs. I'm the jumpmaster. The path to victory begins with me. Ok, ¿verdad? That is an ideal landing place. The game is not merciful to those who lack imagination. Let's go and see, what is the target? No, 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 no. I am at that point. I am at that point. There is a phone and I have to attack. Do you have to attack? No, 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 no. Shear means shear. I am at that point. No, you have to attack. How did you attack B1? ¿Qué? ¡Oye! ¡Mira! GG, Guadalupe ¡Galame! ¡Jaga! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Qué es el arma de la casa? ¿Qué es el arma de la casa? No, no, no ¿Vamos a la porta? No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! He's a high level player ¿Qué es lo que pasa con el balcón? ¿qué haces en el momento? ¿dónde está el momento? No... ¿No? ¿Estás listo? Ah, listo ¿No? las Y ah 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 i ah 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 Eh eh me, ache'ah tenix to'e bol de ae emne timeing speed nae ae, tu eh teets aakna, de atke de hojae tu ... No, no. ¡Va a ver que aquí una persona se mantiene aquí atrás. Yo, no, 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 ¿dónde lo hacían? Ya, ahí está. Ya está. Segunda temporada. Segunda temporada eso, ya me hubi... ¿ame traí la segunda temporada? ¿Qué temporada? Ya te vas a tirar alguna ganja? Tienes un. El primer es un primer de desfile que se produjo en el video. Pero si algún tipo de una vez a este ciclo. Fue un saludo. En este ciclo de este ciclo de la vida, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me dijo que la arty es la mano y la mano ya está la mano. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Llega, lllega. Llega, lllega, lllega, lllega. ¿O es el video? No, no, no. No, no. y si esto 3 deras god 1, 2, 2, 2, 3 y 5 5, 6 y 6 5, 6 y 6 5, 6 y 8 5, 6 y 9 5, 6 y 8 ¿Toma de Tetrón, 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 Tetrón que no se leish, no se leish. No se leish. Ok, no se leish. Ok, nice. ¡Suscríbete al canal! En la zona fecha este sitio en la hora de ir Oh no! ¿Qué es esta? Si ahora es que a replicator este sitio Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! Estaba en la Suena y la blast Y una Una Estaba en la Con la Luce En la Un 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 ¡Vamos! 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 ¡Olf! ¡Vamos! ¡Vamos! I am the jump master. Stand by for free fall. I am the jump master. Stand by for free fall. I am the jump master. I am the jump master. Look, I am the jump master. 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 Don't do it anymore. There are still going to be a jump master. ¿Vale? ¿Vale? Vale Cabeza Loot Pasa Quill Aquil tablespoon No, no, no. si no tiene skin si quien le ha ido a la gente las malas si venais en el alameque hanno llegado alamer Vamos a ver Vamos a ver ¿Pueden ir aki? No no, no no ¿A la ayuda a este? No ¿A la la? 4x y 8x ¿Todo nuestro 6x? No nuestro 6x Esto no, no y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una vez no hay una! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 1 HP ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Oh, no! El chico de tu casa en el barrio ¡Y ahora mismo! ¡Ay! ¡Qué maldita! a la que lo que es menos que era la o mal bai y esto es patekta y lo y y vamos a ir a la laster a que fight por un chitna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Like. Let's get to the wall. Music playing. You know. What is that? I don't see what we're starting. Enemy? Get down here bro. They're somewhere running. If we get rid of them. That's positive points. Confirmed hit on target. 3 0. Links close. They're. I'm good. I'm good. I don't see. ¿Vale? ¿Puedes ir a la chave? No, no. ¿Qué pasa? ¡¿Q-Q-Q . ¿Qué pasa? Adiós No hay nada ¡Qué atún están están ahí están ahí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oy! ¡Asos! ¡A Nam Nin miro! Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer tu nombre? ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 no ya que el coffe y 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 está en la caja de la caja está en la caja de la caja ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, esta bien. ¿Qué es eso? going to get lost ok no let's get lost ok no, no let's get lost i am going to get lost ok ok i am away from here i am actually going to get lost ¡Suscríbete! 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 ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¡Esto están los rin no te detení. ¡No te viven! ¡Que te viven! ¡No te viven! ¿De acuerdo? ¿Esto está ahí? ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta defendiendo si, no se ve en el video ¿Supir a ver? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? No se puede ver Se va a ir No se sabe No se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe ¡Ah! 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 Ah! ¿En el Vector? Sí, sí. ¡Ear es el Rupert! con mis manos Ahí va Nos llevamos un lado Ahí vamos Aquí vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿A ver qué? ¿Qué? ¡Porque es un buen botón! ¡Eneime! ¡Eneime! ¡Es un gran desfagüe! No hay otra zona Encho hay otra Rector, 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 Rector Ok, vamos a tener 3 Rector No, 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 no No, no hay nada No, no hay nada, si, no hay nada La situación más grande. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eso es lo que hace. No te comprobarás. Losidos son los dos domicilios. Corazón, no te comprobarás. No te comprobarás, no te comprobarás. No te comprobarás, vejame. No te comprobarás. Ahora vamos a hacer un equipo de la charteria Ahora vamos a hacer un equipo de la barra El equipo no tiene que ver Las personas no tienen que ver Vamos a hacer un equipo de la barra este acuerdo del 2 2 mis conjuntos de 3 10 the 3 4 players 5 players 5 players ¿no? 5 6 ¿Estamos haciendo un traje de 3? ¿Estamos haciendo un traje de 3? ¿Estamos colocados en la zona? ¡Ah, bien! ¿Estamos allá? ¡Estamos llegando a la semana! R2 me da la situación ¿Vamos a llorar? ¿Puedo o maravilloso? ¡Rápido! ¡Buenatino! No! ¡Estoy aquí ya! ¡Cantando, no lejos! ¡Aguén suena a laку! ¿Señaron a la chica? ¿Qué tiendes al fin de la multipas? ¡Cantando, no poden! ¡Cantando! osh, perdón y 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 ah 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 okay that class is 3 okay ah if you guys have 8th Persian but exactly O It comes here Rethi Bangalore? Y es el Bengalurado ¿Qué? ¿No? No 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 ¡No ¡No ¡No! 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 ¡No hagas un balo de acción! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Ya está todo! ¡Si tenéis esos... ¡Ah! ¡Adiós! Expanded Supply Van for Expanded Opportunities Michael Don't go over there We are out of there This is the enemy muchas veces si no que haya sido dynas mira eso es es eso es eso es es sí 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 me need it i dont like drop what? ¿Quién? ¿Quién me hacía? 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 No entiendo en frente ¿Qué te hayo? ¿Qué te hayo? Vale, vale, vale No hay pression No hay even en la 들어 y decoyes son guilis ¿y qué ha pasado? no, 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 no no, decoyes son guilis, así que no ¡Vamos aquí! ¿Qué pasa si no me hagas? ¿Qué pasa si no me hagas? ¿Qué pasa si no me hagas? ¡Suscríbete al canal! 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 ya sabes, la siguiente fueronts. vuela me debe ver no me olvidé yo me olvidé ¿qué es eso? ah, ¿estas? ¿estas ahora? ya le dice no, no no, no, no. ¿ya estáis ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, para mi vida! ¡Lv1! ¡Lv1! ¡Ey! ¡Pola! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Suscríbete! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ok vamos a ir a mi lado Este es un buen LZ. Vamos a llegar aquí. Aguante muy bien, es hora de descargar el shock y el rock. Enemé, por ahí. ¡Gracias por ver! 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 me pregunta, no quiero hacer nada el equipo de 8 de 1.5 centros de 3 centros de 5 centros de 1 centros de 3 centros de 5 centros... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Jump Master says, ¡Remember your ABC's! ¡Always be killin'! Riftar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. We never used to do solo. I don't know what to do right now. And three levels? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! oh my god oh my god i am going to kill you Gracias. Light ammo here. Here comes the drill. One. One! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bomb! 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 ¡Full escuad! ¡Full escuad! ¡Hotar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para de nuevo! ¡Vale! 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 ¡Rewap! 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 oh well doing your best is what counts right dear heal oh 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 let's reposition here let's check out that area i like the feel of that spot let's go warning in progress we're all outside the ring you want a future to read get moving let's go that way you usually carry their platforms move that way oh 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a peca, ok! ¡Vamos a la última vez! ¡Vamos a matar! Gracias por ver el video. 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 First blood. First blood. Thanks like victory. First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. Yeah. First blood. Third blood. third blood. No se puede hacer el arma de la esquina No se puede hacer el arma de la esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que te haces? ¿Que te haces? ¿Que te haces? ¿Que te haces? vamos a ver ok, vamos a ver vamos a ver ok ¡Seguando a second door target truck! ¡Seguando a mi nombre! ¡Seguando a mi lado! . . . . . . . . . ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 functionable keee seq queee queee p p p p ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eda no hay que hacer! ¡Eda no hay que hacer! ¡Eda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! rotela E-28 x1 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Eda! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Oh my God No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguido, seguido el número 2 ¿dónde está? ¿dónde está? 10 segundos, el rey está cerrado. El rey está cerrado. El rey está cerrado. El rey está cerrado. Vamos a explorar este camino. Os ¡No! 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 ¿Como es el objetivo? ¿Como es el objetivo? ¿Como es el objetivo? ¿Como es un objetivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ¿Qué hace que pase y se puede? No te hace mucho por tanto no voy No te hace mucho pase y se hace diferencia